Música A lo largo del recorrido que estamos haciendo, el paisaje protegido de los pinares del Ródeno, hay algunos abrigos que están tapeados, como debe ser, en los que se encuentran pinturas rupestres. Es una distinción más para venir a caminar por aquí. Es una buena ruta, es un sitio que está bonito. Además, abajo de la pintura hay un panel, un panel explicativo de la pintura, porque es muy tenue lo que se ve. Entonces, apenas se distingue, habría que fijarse en el panel y luego identificar las figuras. Estamos viendo unas pinturas que tienen 8.000 años, son del Neolítico. Increíble.